Querida familia, es momento de que suene la consola con Manuel el Loco Valdés y es que les voy a platicar brevemente de su vida. Él nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931. Su nombre completo y verdadero, Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, fue conocido por su singular humor y sus gestos característicos que lo volvieron un ícono del cine nacional desde la época del cine de oro hasta nuestros días. Escuchemos el tema La Burbuja. Su primera participación de Manuel el Loco Valdés fue en el cine en el año 1949 con la cinta Calabacitas Tiernas, donde compartió escena con Rosita Quintana y con sus hermanos Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés quienes ya eran actores reconocidos de la época. Ahora escuchemos su canción Te Quiero. Es que vaya que le echaba sabor a sus interpretaciones. Manuel el Loco Valdés a lo largo de su carrera participó en más de 60 películas, desde infantiles como Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos hasta el llamado cine de ficheras con producciones como Las Muñecas de Medianoche o La Pulquería, donde su característico personaje y risa lo volvieron un referente inmediato. Escuchemos su canción ¿Qué será? ¿Qué será? Manuel el Loco Valdés en su vida personal les quiero platicar algo muy interesante. Él siempre se mostró como una persona alegre y tuvo una vida amorosa bastante intensa, pues él mismo se llamaba Mujeriego. A lo largo de esta época, pues él tuvo un matrimonio con Arcelia La Garraña y procreó en total 11 hijos. Uno de ellos, Cristian Castro, fruto de su fugaz romance con la actriz Verónica Castro. Ahora escuchemos su canción que lo hizo bueno, que nosotros quisiéramos escucharlo todavía en vida, pero pues ya está en el cielo, El Médico Brujo. Vaya que tema. Y es así como el día de hoy martes sonó la consola con Manuel el Loco Valdés y como siempre mi agradecimiento a mi querido amigo y compañero Gerardo Navarro por la información de este video de las fotografías y la música. Hoy sonó la consola, la próxima semana a ver a quién ponemos. Manden su propuesta a nuestras redes sociales.